La Universidad organiza las octavas jornadas de extensión universitaria el 19 de noviembre y la idea es invitarlos a que participen del eje 4 que está vinculada a inclusión, diversidad, género y derechos humanos. En ese espacio la propuesta es que podemos debatir, reflexionar y trabajar sobre cómo nuestros proyectos de extensión pueden garantizar y dar accesibilidad a los derechos y a la ciudadanía plena de quienes son beneficiarios y beneficiarios de nuestras propuestas. Esperamos puedan compartir y puedan asistir a las octavas jornadas de extensión de la Universidad Nacional de La Pampa, 19 de noviembre. Gracias. Gracias.